Estoy grabando, ¿sabes no? Ya, entra, entra, entra ¿Por qué me gusta los Pit o que no? ¿Quieres que presuma todas mis armas? Un montón ¿Estás grabando? Sí, amor, estoy grabando ¿Qué estás viendo? Yo también lo veo Es verdad, yo también lo veo Samuel, no, tú, ya, mira, te enseño todas mis armas No las cojas Vete Vete para allá Quédate ahí, quédate ahí, mira Jotón A ver, ahora deja tus armas Espérate, espérate, espérate No, en serio, deja todas tus buenas No, deja todas tus buenas, pues Todos tus buenas A ver, deja lo que lo quiero ver No las vi Ni siquiera tengo espacio Ni siquiera tengo espacio Así que no te preocupes Tenía que Tenía que Escambiente 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 XB Se la quedó, gracias Ya, ahí, ya, ahí, ya Dámela, ya, pues Con eso Con eso Tenía tantas armas Y me estaba quedando como Ya, en serio, dame Dame, en serio Ya, ¿cuál? Pero primero dame todas Te lo juro que te doy una arma Todas, 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 todas Otras Juele a la puerta mamá Juele a la puerta mamá Juele a la puerta mamá No, ya, 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 juele a la puerta mamá Tienes más Ya, a ver Mira lo que tengo A ver, hay que ver, hay que ver Que tal gallo Que tal gallo Directo a YouTube Directo a YouTube Mira Mira No mames, en serio Mira lo que tengo Mira Sigue soñando Mira lo que tengo Cambiar armas, ya Hay que intercambiar armas Ven Ven Ven, espérate Ya, hay que intercambiar armas Ven Construye, construye Porque yo no tengo materiales Espérate Espérate, espérate Y ahora sí Espérate A ver Deja todas las armas que tienes Todas Porque yo sé lo que tienes Todas No, tienes Tu besa Morada Espérate Ya, ven Construye acá Construye acá Un piso Construye un piso Acá también Ya, ahora es acá Ven Haz una Una casita No No, que especial En serio No, no No quiero hacerte nada En serio Mira, yo también Acá tengo mi lugar Ve Yo también tengo acá mi lugar Y lo tengo más grande No te voy ¿Qué? No te voy a cambiar Ya, espérate Deja 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 Todas tus armas Espérate Deja Todas tus armas Por mientras Mientras voy haciendo algo acá Espérate Quítate Mira Fuera Ya, mira Ya, deja tus armas Ahí Ya, pues Yo he dejado Yo he dejado Mi morada Déjame la morada Ni siquiera llego A ver Quiero ver Quiero ver Qué niveles Gracias A ver A ver Yes ¿Por qué? No, pero si Tú cogiste la mía Indra y cambiamos No Escamiones 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 XD Ya lo sé Pero me gusta decir Escamiones Escamiones ¿Por qué Siguiente Inverma? A ver Déjala 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 Nivel 12 Qué nivel Es la tuya Nivel 6 Mira Tengo Esa ¿Por qué? Dime Una razón ¿Por qué? Déjame pensarlo Mira Tienes esta Ya Toma Toma Y ahora Devuelve Y arma Pues No mames En serio Si sabes Ya No te hagas No Dijo Su madre No la recicle No la recicle Si la recicles Te mato Te juro Voy al cole Voy al cole Y te Voy al cole Y te reviento Por una arma Y reciclarla Sabes que tu arma La recicle Y acabo de Crearte Una ¿No? Y ahora Dame Aquí Dame J Y ahora Ven Ya Esclavo Construye acá Construye acá Construye acá Protege esta cosa Protege el cohete Protege este cohete Protege el cohete Que especial No pasa ni un carro Ya Muy mal Fortnite Porque hace Porque hace Cohetes que parecen Carros ¿Ves? Esto va directo Para YouTube Y para Fortnite Sus cohetes Parecen carros Y las casas Parecen casas Yo creo que no ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo si te hago Spoiler 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 Ya Venom no muere Ya Construye bien No puede Es psicológicamente Tonto Espérate Nos viene Un zombie City ¿Qué se ha hecho Acá? ¿Qué se ha hecho acá? Espérate Primero Un cobre Legendario Era Romero Vete Voy al baño ¿Ya? Ahí tengo ¿Qué se ha hecho acá? ¿Qué se ha hecho acá? Oye Juan Pablo Juan Pablo Habla por el juego Habla por el juego Habla por el juego ¿Qué? Ya se saludo Apúrate Buenas tardes Buenas No Ya Hola Estamos viendo un nuevo video Para The Wave O Dumblings Como lo quieran decir Y esta vez Hoy Nos encontramos En Salvador del Mundo En la misión De Protector del Coete O de Lanzar del Coete Como lo quieran decir Que ya Encontramos A Protector del Coete Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Mira Tienes esto Tienes esto Tienes esto ¿Qué cosa? Una pistola No, no, no No ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo tienes? No sé Mira Tienes Primero Tienes que darme Todas tus armas Para que yo te lo crees Es una misión ¿Cuál misión? ¿Y te hago esa tabla? Sí ¿Y te hago esa tabla? ¿Y te hago esa tabla? ¿Y te hago esa tabla? ¿Tu prima no? No 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 Me senté No senté Me 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 senté ¿Cuánto bajaste Esa copeta? Apúrate ¿Ya estás? ¿Estás preparado? No I am ready ¿Y sé English? No 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 ¿Cómo peligro? ¿Y después? ¿Preparado? Hay amos ready Me fui a punto Pero me voy a poner ¿Cómo tú desayunas a acción y qué? ¿Qué hagas decir? Que tú desayuno Yo desayuno peligro No Yo desayuno acción Y desayuno ¡Ah! ¡Allá ve! ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿O dos cuantos somos? ¡Los llenos! ¿Qué? ¡Un saludo! ¡Volpe de 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 de... ¡Esclavo! ¡Ale, bullying! ¡Ale, bullying! Ah, solo porque... ¡Meionaje es pobre a tanto! ¡Este arrago al que... ¡Este arrago al que... ¡Este arrago! ¡Este arrago! ¡Me estoy bajando toda la vida! ¡Este arrago me va a tomar la acuera ¡Este arrago! ¿No te sigo eso? ¡Este arrago! ¡No te sigo eso! ¡No me va a hacer nada! ¡No me va a hacer nada! El suicidio El suicidio Tengo un poco de ataque Quiero ser Mi amigo Mi amigo El suicidio No puede ser Mi carbono No, un bomba Aquí hay curación ayúdame no, entramos mal a la base yo estoy quejado desde fuera ¡hola! ya 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 completamos la misión viva no falta nos hallamos el equipo maravilla falta todavía ¿cuánto falta? eh... refuerza mal a la base refuerza mal a la base refuerza mal a la base no... pero... bro por qué parte nos vienen creo que trampas buenas pues no creo que es eso pero no tengo más trampas a ver yo me acuerdo que no hay trampas de suelo creo que un techo acá no mira, acá una trampa de fuego y... acá otra no, podes pecausa colócalo acá ¿tienes otra? acá 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 acá? sí y esperate, esperate yo voy a colocar una espérate no voy a venir por acá espérate no voy a venir por acá espérate, no voy a venir por acá pero ya pero... pero me... me regalas ¿qué es para hacer una arma? ¿cómo se consiguen? ¿cómo se consiguen? ¿cómo se consiguen? ¿cómo se consiguen? ¿cómo se llamaba? no... baterías activas ¿qué hago yo? ¿y tú del favorito? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo se consiguen? ¿cómo se consiguen? ¿materías activas? eh... haciendo misiones no sé algo si yo lo conseguí no sé cómo ni siquiera sé cómo y ahorita espérate mi jefecita me está llamando un ratito un ratito ahí tengo ahora el dos dos ya está es que me vino la onu de unión y tenía que hacer mi maleta porque soy un niño responsable por eso todo el chico que también esté debido tienen que ser responsables como yo de mi secreto ya ven el tema es que todos los campos y que si me puedes dar armas total o cono me puede dar el flux hoy el flux es esa cosa que cojiste sí ya y tomás y sí si 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 es bueno conmigo que si no se como es que es sencillo se cayo algo del cielo sabes que no hay mas hay habido uno mas yo tambien esta por oh no un nicho raro lo consigue como un nicho raro lo consigue si es como que se lo se lo se lo consigue push no no está no 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 ya ven me encanta este fuego me encanta este trampa en serio a mi a mi me encanta ver cosas que maldese aquí se y ha preparado 3 solo ya no me hay que ser un equipo no 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 me voy a ser voy a ser aca esa no pontera y ahora si esta es la que se siente ¡Suscríbete! No, no tengo vida, no tengo vida, tú No te mueres el templo, no te mueres el templo ¡Cuántate! ¡Oh! ¡Quizitas cosas! ¡Quizitas cosas! ¡Quizas cosas! Vete, voy a hacer... ¡Oh! ¡No tengo vida! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se llama estar muertos? ¡Está muy riquísimo! ¡Mira, lloró! No, por acá... ¡Mira, lloró! ¡Espel de abajo! no sé si ya pasamos la misión, porque si ya pasamos es la misión más fácil que he hecho de vida un poquito ya, no se faltan más no, esta es la última yo lo sé ya, todo es la trampa, todo es la trampa ya, pero si no tengo más material, ok ya, voy a hacer esto ¿qué trampa duran más? lanzador de suelo, pinchos de suelo de tráctiles, pinchos de suelo de madera coloca todas las que tengas, coloca todas las que tengas y la que puedes hacer nada más ya, pero colócalos adentro, colócalos adentro, colócalos adentro pero por esta zona, por esta zona que vinieron más voy a hacer otra cosa que no se enviaría es nivel 1, así que ahora voy a gastar todo ya, a ver falta acá, a ver acá faltan muchas trampas y coloca trampas buenas a ver voy a ver si tengo cintas va cinta no tengo cintas cintas americanas hay que ver ya se me cae de currir a ver a ver pon tu tu comandante no la puse en la mía no sé cómo para cuidarlo si me gusta esperate, esperate no pues tienes que colocar otra esperate te voy a colocar acá otra pero tú ponle arma porque yo no puedo ¿me puedes dar tornillos? tornillos ni tengo porque no te estoy subiendo ya ya, coloca la tuya pero con una arma buena con una arma buena yo he colocado con una yo he colocado si, yo he colocado con una moral pero ya, ok pero después si me da cosa, si me da si me da si me da no me da si no si no si si creo que es esta misión es tan difícil mi única arma morada me rompe y se me gasta ok, tú me lo vas a ver una escopeta morada sé que esto va a estar bien difícil va, no, está con suele el hecho que todas mis armas no están gastadas no tengo nada todo valdrá la pena con el arma voy a ver si puedo hacer nada puedo hacer un trillador un trillador voy a poder hacer un anzuelo necesito fluxoids oh, me das oh, si da así a ver me das polvo de mineral tosco ¿para qué? para hacer una arma ¿qué arma? no, yo creo que las armas casi me caigo lo mismo no me das ¿verdad? no estoy se se ¿verdad? 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 Claudio Claudio ¿Qué? ¿Ya me das el poder mineral? Mmm, ya A ver, voy a ver si tengo Ah, no, creo que no Voy a ver qué puedo hacer con... Tengo simple A ver Tengo simple, por ver Tengo temas para armas ejemplares Yo solo tengo paredes ¿Pero dónde estás? No, fabricé esta cosa No, la quería fabricar Qué asco, la voy a ir a reciclar ¿Me la das? Es la como que fabricas Sí, sí, sí No, yo la reciclé ¿No? Era una guadaña legendaria ¿Ya me la das? Ok, no No tengo, no tengo Te lo juro, no tengo ¿Ya está preparado? ¿Por qué ya no? Pero ya está preparado No tengo Me la das Voy a recuperar los locos Que los locos Me dio un... Me dio un... Ya apúrate, apúrate, ven No, todavía Antes que me venga la urna No, no me digas que yo lo he activado No 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 me digas que me falla uno Si escuchan a una persona llamándome la atención es mi papá No Ah laيل que Si ven No 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 Solo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver Sí, tengo nervios, pero ya Hay que hacer todo nuestro esfuerzo Pero eso no, ya Está preparado Y hay que salir afuera Hay que salir adentro, perdón No, afuera ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? 3, 2, 1 Este es el paro 3, 2, 1 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, sí Ahí viene uno, ahí viene uno Se viene una gorda inmensa Ay, no mames Hay más ¿No tienes bombas ni eso? No Aquí, aquí hay una gorda inmensa Uy Revivele, revivele No tengo tiempo Porque hay mil que me vienen No, no No, no, no No, no Revivele Ay, sí Ay, no Ay 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 Sí Eh, sí, porque es mi pro. Ven, ven, allá ven, allá ven. Ven. Cúrate, pues, cúrate, no sabes lo que sea. No, me tengo que curar a ese. Gracias, amigo, gracias. No, 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 no. He's going, he's going. Sí. Oh, gordo, gordo. No! No, 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 no. No, 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 no. All right. Back in action. Need bullets. I need a lot of ammo. And I can see. I can see. I can see. I can see. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!